Este martes 13, la baraja española y el signo de Virgo. Virgo es un signo que cree mucho, mucho, mucho en su capacidad de hacer las cosas, pero para la prosperidad. Les quería comentar, aprovechando que el haz de oro salió al revés, que en este tipo de lecturas, si la carta está al derecho o al revés, tiene un significado completamente distinto. ¿Al derecho o al revés de quién? Bueno, mío, que en este momento estoy haciendo la lectura, ¿verdad? Yo estoy mirando de aquí para acá, entonces esta carta se considera al revés. Y la lectura es completamente distinta si la carta sale al derecho o al revés. Eso aplica en algunas lecturas de cartas de tarot, en otras no, pero aquí sí lo estamos tomando en cuenta. Signo de Virgo, si estás preocupado por la prosperidad y crees que tú no vas a ser suficientemente bueno, tienes que hacer cosas por lograrlo. Esto es, prepárate mejor, habla con alguien, toma alguna determinación que permita, conversando con otra persona, aclarar tu mente. Son tus propias dudas las que traban tu progreso, querido Virgo. Así que si el progreso tuyo está trabado y lo que tú quieres es conseguir felicidad, naturalidad, abundancia, salud, lo que tienes que hacer es oír consejo. Toma el consejo y ni siquiera de una sola persona, de varias, engrandeciendo tus opiniones, abriendo tus juicios, vas a lograr con esta luna y aunque sea martes 13, llegar a buen puerto.